Hermano Puertas, cuando alguien va a hacer un ayuno de promesas, ¿puede aprovechar y poner otros propósitos? Usted puede orar por lo que quiera, pero el motivo principal, usted debe presentarlo delante del Señor. Y cuando termine el ayuno, usted debe recordarle al Señor, Señor, estoy ayunando para que se le salga el diablo a mi marido, para que se le salga el diablo a mi mujer. Ese es el propósito del ayuno. Te he pedido otras cosas, pero lo principal, Señor, es que tú me acomodes a ese marido borracho o a esa mujer habladora. Te voy a contar esto. Dos viejitos estaban conversando, pero viejitos más viejitos que yo, como de 90 para arriba, 90 y dele. Y uno de ellos se quedó callado y se puso como triste y le dijo al otro, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Mi mujer tiene cinco días que no me habla. El otro empezó a aplaudir. Le dijo, gloria a Dios, esa mujer es un ángel, te la cambio por la mía. La mía me habla hasta dormido, me atormenta, habla demasiado. La sangre de mi Cristo, ¿qué lo puede hacer? Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi...